Bueno, Leandro, una victoria frente a Peñarol, que muchas veces ustedes hablan y dicen, ¿no? Este Peñarol que ha ganado todo, ¿no? Sí, tal cual. La base de este equipo salió campeón de América, ha ganado, si no me equivoco, tres ligas de Argentina. Un jugador de mucha calidad. Pero bueno, sabemos que la baja de Facundo Campasol es muy importante para este equipo. Creo que hoy pudimos aprovecharlo porque ellos estaban con una recación un poco corta y lo pudimos aprovechar. Justamente, ¿por dónde pasó la clave de Aguada para frenar a este Peñarol por algún momento? Por algún momento también ellos traicionaron. Sí, la clave por ahí es controlar un poco el rebote, que nos estaban matando. Como ellos juegan con Leo abierto, tenemos que sacar un grande afuera y por ahí quedo yo peleando el rebote con Adriano o con alguno de los grandes. Y bueno, me agarraron mucho rebote, sobre todo en el segundo cuarto. Creo que estábamos menos doce en el rebote y hay mucha diferencia. Bueno, después ajustamos un poquito ahí, mejoramos un poco el ataque y lo pudimos llevar para ti. Toca a Niseu que viene golpeado, ¿no? Justamente perdido a un argentino. Siempre difícil, ¿no? Sí, para nosotros siempre es todo muy difícil. Esperábamos que hoy Niseu matara y, bueno, no fue así. Eso es lo que tiene los seguidores argentinos, que son peligrosísimos, juegan muy bien. Así que, nada, que salí con todo mañana y, bueno, sabíamos que iba a ser muy difícil. Hemos hecho, está atacado en un gran torneo, pero tenemos que dar mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!